Hola amigos de Guitar Spa, hoy quiero mostrarles un amplificador que fue traído acá para mantenimiento general, básicamente para reentubarlo, se le instalaron los tubos nuevos, tanto los de preamplificación como los de potencia y pues obviamente se le hizo el respectivo ajuste de vías, este es el mítico y controversial JCM 900, este es el Dual Reverb, es decir el que tiene reverberación independiente para el canal limpio y para el canal distorsionado, tanto que tiene volumen independiente, el máster está separado tanto el limpio como el distorsionado, cada uno tiene su nivel de ganancia, en este caso el nivel de ganancia, perdón, nivel de ganancia del canal limpio acá muy bajito para que sea súper cristalino, el nivel de ganancia del canal 2, o sea el de distorsión pues en 8, la ecualización, la presencia, es un amplificador que viene con su full switch, de una vez abierto, no lo estoy vendiendo, estoy mostrándoles que se le hizo el mantenimiento general de amplificadores del año 96, 1996 y es una maquinota, digo controversial porque algunos puristas pues denigran de él digamos los que han tenido plexis o JCM 800 que de pronto critiquen algunas cosas acá, este amplificador digamos me parece aceptable porque pues al final cabo han tenido amplificadores muy muy finos y muy míticos, mira aquí están los tubos, se alcanzan a ver desde acá, ahí están los tubos, son tubos Tone Sol, se le pusieron tubos de pream nuevos, son esos tres y los tubos de potencia acá, este viene con parlante celestial ingleses, esto es un amplificador una maravilla, me encanta este amplificador, tiene un limpio muy cristalino y amplio porque como es de 100 vatios, pues el limpio es supremamente amplio, uno puede tocar a muchísimo volumen con el canal limpio y no te va a dar distorsión y ovel drive ni ningún tipo de saturación porque es súper clean y el canal distorsionado es bastante bueno también, muy heavy metal, muy hard rock, ah que de pronto no da la distorsión tan pesada como un 5150, pues eso depende del estilo musical que uno toque y para eso hay pedales de ovel drive para empujar un poquito de la señal desde antes si es que fuera el caso, porque cuando este amplificador se pone duro, es alto volumen, satura muy bien, ahí se los muestro, muy lindo este amplificador, escuchémoslo un poquito, voy a tocar con este Jackson que es bastante de heavy metal, pero bueno, el canal limpio, como les digo, cristalino y con reverb linda, perdón, el cable y la guitarra, y el canal de ovel drive, muy muy chévere, y super linda lo tambien y la guitarra, y super linda, susc약, yumau, Ok, desde Guitar Spa, rentugado y ajuste de días para este hermoso JCM 900 Dual Reverb. Un abrazo para todos. Guitar School.